Filosofía urbana representando Selva de cemento en donde me muevo Ya nada me parece raro, tampoco nuevo Planteras invisibles desplazados en la ciudad Policías corruptos, muerte y pulmidad Vagabundos en las calles caminando sin parar No quieren tener la mano ni quien les quiera ayudar Infantes en la guerra sufriendo sin necesidad Metidos en malos vicios, calmando sociedad Hey, muertes masivas por culpa del SIDA Niñas tan pequeñas ya prostituidas SIDA que solo vive en un periodo corto Que muere sin nacer por culpa del aborto Niñas en embarazo sin tomar la decisión Teniendo relaciones y usando el control Calentamiento global, destrucción para el infierno Nos estamos acabando, esto parece el infierno Ilúmina me camino hasta donde me dirijo Señor quiero asegurarle el futuro a mi hijo Quiero educarlo con un buen ejemplo Como lo prometí en su bondito en el templo Viviendo nuestra rutina Matando la realidad de esta escondida de mi pueblo Me saca por las heridas Tratando de escapar de esta realidad Tratando de sanar las heridas de esta ciudad Viviendo nuestra rutina Matando la realidad de esta escondida de mi pueblo Me saca por las heridas Tratando de escapar de esta realidad Tratando de sanar las heridas de esta ciudad Es la puta violencia la que nos ahoga Por eso vemos gente colgando en una zona El fotrófico que se mueve alrededor del mundo es una placa mundial Plata a muerte en un segundo Las montañas de mi tierra se talan a la loca Para poder sembrar varias hectáreas de coca Brincos que extraditan y ellos lo asumen Pero no reconocen que son los que más consumen Vendiendo de cuenta de nuestros países Y todas las platitas que van en sus marines Si hubiera equidad en el mundo entero Así no existiría el exacto cero Guerras de las que matan a más de miles Niños pequeñitos empuñando fusiles Bombas, misiles Guerras de las que mueren Muchos civiles Yo tengo esta alucina Cantando la realidad de sus comidas De mi pueblo que salga por la seriedad Tratando de escapar de esta realidad Tratando de sanar las heridas de esta ciudad Viviendo en esta rutina Cantando la realidad de sus escondidas de mi pueblo Tratando de escapar de esta realidad Tratando de sanar las heridas de esta ciudad 2011, filósofos urbanos Inconformidad de la sociedad Representando Ya acabo Bueno, bueno, filósofos urbanos representando Arte callejeros Bateria humana ¿Cómo suena? Yeah, yeah, yeah Unas cuantas palabras Quiero empezar El señor de los milagros me escuchó al de estas Me lo demostró al darme esa oportunidad De cantar mis temas en esta comunidad Un saludo a las señores La vida es feminista Se despide de mina Chao, mamacita Regulo a mi familia y a tanta gente bonita Y apoyo a este talento De aquí de mi tía, mi hijita Desde los presentes por apoyar nuestro talento No se imaginan lo que en la tarima suento Contento me encuentro Con felicidad Gracias a todo el mundo Por apoyar mi rap Mis canciones hacen verso Significa mi universo A todos agradezco Por habernos acogido sin desprezo Este momento la tarima esta Que se paga el precio irrepetida En su ocasión les agradezco A mis amigos Y le pido a mi Dios Que perdone mis enemigos A todos quienes a mí los que apoyan Con ánimo y sonrisas De todo corazón les dedico a Moses arriba En estos momentos se presenta el JKMC De filósofo surpano Es un hermano americano Que detrás del micro Viene representando el kifak colombiano Yeah, el porche Ha, el guero Por el que me lanzó al papel con un espero Sí, ha, punto Se despiden sin igual Los que arremeten Los que en la tarima Nadie se les mete Aquí representando el chapa Que es el break Filósofos urbanos Pa' que no respeten Se despiden sin igual Los que arremeten Los que en la tarima Nadie se les mete Aquí representando el chapa Que es el break Filósofos urbanos Pa' que no respeten Yeah, 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 yeah Este es la calle Representando Váyan lo que vives Calle lo que vives ¿Listo? Uy, pa Sí, representando Un plan de acción ¿No? Váyan lo que compartió No respeta El recém No respetu ¿No? Min